1.700 casos de dengue se han registrado en nuestra región, así lo informó la Gerencia Regional de Salud, siendo la provincia de Chepén la más afectada, pues cuenta con 1.000 personas infectadas con este mal. Bueno, en total infectados tenemos 1.700 casos, más de casi 700 casos pertenecen a... Perdón, más de casi 1.000 casos pertenecen a Chepén, ¿no? Casi 1.000 casos pertenecen a Chepén. Es donde tenemos el gran problema de la negativa de las personas de que ingresen a sus casas, ¿no? O sea, como les estaba explicando, el mayor problema está en la reproducción de la Aedes aegypti a través de sus huevos. Una hembra deposita alrededor de 300 huevos de Aedes aegypti. Imagínense la cantidad de mosquitos que van a reproducir si van a salir de una casa con que una sola hembra deposite sus huevos. Víctor Alvarado, gerente regional de Salud, manifestó que estos casos vienen siendo atendidos. Hasta el momento solo se ha reportado una persona fallecida por este virus. Bueno, en total tenemos un caso de muerte por dengue de una señora de 22 años. Confirmado, confirmado. El funcionario regional hizo un llamado a las familias a brindar el apoyo necesario a los brigadistas de salud para las fumigaciones respectivas y de esta manera controlar el brote. O sea, el trabajo en el dengue no es un trabajo del momento, es un trabajo que se hace año a año. Como todos los años se ha trabajado en el porvenir y la esperanza, el porvenir y la esperanza son los lugares donde menos casos existen, ¿no? Porque, o sea, el trabajo de ir casa por casa, educar a las personas, a las familias y eliminar la mayor cantidad de Aedes a Gipti intradomicilio hace que la cantidad de Aedes disminuya y por lo tanto los casos también van a disminuir.